La mejor forma de terminar el día, desde tu casa con tu familia Mientras tu zona F, con entretenimiento, con toda la cultura y mucha diversión Mientras tu zona F Muy buenas tardes señores televidentes, hoy desde las alturas llevando a todos ustedes Este buen programa que se emite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Estamos en el municipio de Los Patios, en una hermosa finca llamada La Rinconada Donde vamos a mostrarles a todos ustedes grandes cosas que suceden aquí en Norte de Santander La idea era sentirme un poco alto, creo que lo logré Voy a ver donde está mi hermosa compañera Camila Castellanos, que ya está lista Para que arranquemos el programa de la tarde de hoy Usted muy pendiente, porque hoy una de las más hermosas presentadoras aquí de las 2 ¿Qué va a hacer? Va a montar a caballo, ¿Usted también? Ay Dios mío, vamos a ver si me arriesgo ¿Usted también? ¿Cómo estás? ¿Quién va a montar a caballo? La que no está La que no está, se está acicalando, se está arreglando, se está colocando así versión equina Para que pueda cabalgar y además que es su tema, es experta Está como dicen por ahí en su salsa Como niños estrenando juguete Eso sí es Más o menos, más o menos Muy buenas tardes para ustedes Nosotros una vez más desde el municipio de Los Patios Sí, porque eso es zona F, norte de Santander Nos encanta visitar todos los municipios Y en esta oportunidad nos hemos desplazado hasta el municipio de Los Patios Para que usted conozca nuestra tierra, para que conozca nuestra región Para que vea que tan hermoso es el oriente colombiano Usted que se encuentra en cualquier rincón del planeta Gracias por vernos también a través de la web en www.canaltro.com En esa señal en vivo, gracias por estar con nosotros Por supuesto a ustedes, nuestros pieles televidentes Que nos muestran día a día su lealtad También gracias por participar a través de nuestras redes sociales Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, estamos en Twitter Para que ustedes y nosotros conversemos y charlemos acerca de nuestros temas Que ponemos sobre la mesa todas las tardes Y yo me encuentro con ustedes de cualquier lugar aquí ¿Dónde está? Atrás suyo, venga para acá Invite Venga para acá para que pasemos rico Invíteme a la mesa Venga y le invito a la mesa pero para que se siente Gracias En la mesa no se debe sentar Lo estamos haciendo aquí como para estar un poquito más desparchados Bien chéveres, relajados ¿Usted mencionó las redes sociales? Twitter, Twitter, arroba Zona F Tro Instagram Zona F Oficial Canal Tro Y Facebook Zona F Tro Para que la gente esté ahí súper bien Mire, está la tarde y está el programa como para sacar el celular Y tomarse uno la foto En ambiente natural En ambientico natural Súper bonito De los caballos ¿Qué podremos saber ustedes? Yo creo que no mucho Bueno, al menos yo No, yo tampoco Yo creo que me uno al club de los que no sabemos mucho de este tema aquí Pero es que para eso también es Zona F Para aprender porque uno tiene que saber de todo un poquito Creo que por allá están alistando Si la cámara me puede mostrar ahí Hacer un planito Están alistando como un caballo Hay un niño ahí sobre el lomo de caballo Sabe que es muy importante que los niños también Si lo piensan hacer Estén muy protegidos Tengan toda la seguridad Y que se haga Porque me parece que una caída de un caballo es peligroso Sí señor La verdad que una caída del caballo Puede dejarlo a uno hasta parapléjico Si es una mala caída Por eso es que hay que tener Yo creo que un entrenamiento muy personalizado Para saber montar y para saber cabalgar Yo creo que para que los televidentes puedan participar activamente A través de las redes sociales Presentemos una notica muy equina Claro que sí Y si a usted le encantan los caballos Y si no y quiere saber de ellos Pues no se pierda nuestro programa Tiene que quedarse ahí súper conectado Pegado en estos 60 minutos Que vamos a estar compartiendo de este tema Yo la invito para que vamos a hacer un recorrido Mientras vemos esta nota Y nos vamos introduciendo un poco al tema ¿Le parece? Me gusta, un cafecito yo creo Una empanadita Una empanadita Tengo amor Sí Según expertos Montar a caballo El caballo aporta grandes beneficios al ser humano Porque las pisadas del animal Generan en promedio 100 impulsos por minuto Que estimulan el sistema nervioso central Generando unión de neuronas Para reconstruir procesos de desarrollo También estimulan el sistema muscular Óseo nervioso y periférico El calor corporal del caballo Que oscila entre los 37 y 39 grados centígrados Permite que haya un contacto más directo Para la transmisión de todos los estímulos Al cinturón pélvico Y la médula espinal de la persona Puede gozarse del trato del caballo a pie O convertirse en una pasión En un oficio con futuro En un deporte variado Y multidisciplinar El caballo forma para el liderazgo Enseña a conducir equipos A obtener la confianza de la gente A superar obstáculos A tomar conciencia de que en la vida Pueden presentarse problemas Que se superan más fácilmente Con la colaboración de los demás Y todo en equipo Incluso es apto para niños Porque además de aportar beneficios de salud Genera sentido de responsabilidad Al estar montados Porque sienten el compromiso De velar y cuidar Por el bienestar de otro ser vivo Camila Betico Así es, más que lista Una vez más Gracias por estar con nosotros Buenas tardes para todos los televidentes Pues como lo decían ellos Estaba un poco ocupada Porque en este momento Es donde empieza El acicalamiento De este animal De este ejemplar Que por supuesto Estoy muy emocionada De saber que lo voy a montar Porque es uno de los ejemplares Más bonitos Que se encuentran acá En La Rinconada Desde el municipio De Los Patios Norte De Santander Nosotros estaremos muy atentos A qué va a pasar Con este programa tan especial Él me está esperando Y ustedes en casa Espérenme Porque después de comerciales Estaremos con temas interesantes Y por supuesto Todo lo que tiene que ver Con el mundo equino Usted no se mueva Ya regresamos Continuamos en nuestro programa Regresamos de comerciales Y lo prometido es deuda Un programa dedicado A los caballos A los caballistas A la naturaleza A esta hermosa finca En la que nos encontramos Ubicados Aquí En el municipio De Los Patios Que definitivamente Es un paraíso Para mí Es un paraíso La he pasado Delicioso Y no pareciera Que estuviera dentro Del municipio Que delicia Que delicia poder compartir La rinconada La rinconada Vamos a aprender muchísimo Para eso ya nos acompaña El experto En el tema equino Que es el señor Héctor Gallego Que nos va a culturizar Básicamente Don Héctor Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien Muchas gracias por recibirnos No, estamos a la orden Aquí está la casa de ustedes Muchas gracias ¿Cómo va todo? Antes de entrar al tema Al tema equino Al tema de los caballos A su profesión como caballista ¿Cómo es vivir aquí? ¿Hace cuánto llega usted Un paisa aquí A Norte de Santander Y que me contaron Que fue el primero Que trajo los caballos de paz Sí señor Yo llegué aquí Y lo primero que hice fue Aquí me fui para Venezuela Allá trabajé como 5 años Y allá conseguí Con qué compadre Lo que es Pasofino Todo esto era un terreno Que eran 12 etarias Entonces hice mis pesebreras Y fueron los primeros caballos Que llegaron Hice ferias Muchas ferias muy buenas Las hice aquí Invitaba a los venezolanos A los antioqueños A mi compadre Fabio Ochoa Que era un hombre muy Estamos hablando ¿Hace cuántos años? Estamos hablando De hace 30 años Ah, hace poquito 30 años, no Hace nada Hace nada Eso fue prácticamente ayer Aquí no había ni un caballo Y hoy tenemos más de 2.000 caballos aquí ¿Más de 2.000 caballos? Sí señor Maravillosa gestión ¿Y usted ya vio a Carolina? Claro que sí Le luce ¿Cómo se ve de linda Sobre esa bestia? Ella ahorita nos va a explicar ¿Cómo esto del manejo? Entonces usted llega Y ya enamorado De Norte de Santander Sí señor Yo me conocí con dos amigos muy caballistas Que ya murieron todos dos Que fue Guillermo Valencia Y Luis Pérez Urbina Y Luis Pérez Urbina Mis amigos que me acompañaban para las ferias Y todo aquí Se fueron Se murieron Y varios amigos que ya han muerto también Pero se quedó en la tierrita Se quedó aquí disfrutando Ya está la familia Hablemos de caballos Hablemos de lo que no sabemos Es el encanto que tienen estos animalitos, animales Que definitivamente nada más de verlos Porque son preciosos Son físicamente muy hermosos Dicen que muy agradecidos Sí Lo que pasa es el caballo colombiano El caballo paso fino más Y ahora mandan la trocha Pero le voy a decir una cosa Que igual montarse usted en un caballo fino Bien arrendado Es una cosa deliciosa Es como usted montarse en un Mercedes-Benz Eso le iba a decir Esa es la pregunta Eso le iba a decir precisamente Eso es como montarse en un carro último modelo En un caballo fino Es como montarse en un Mercedes-Benz No, miren Excelente Por eso es que son tan costosos, ¿no? Por eso es que son tan costosos Para Estados Unidos los han llevado de aquí Se han vendido muchos caballos para allá Y allá es donde están los caballos finos ahora Diferencias entre los caballos Uno siempre tiene una referencia De los caballos de paso Esos caballos que hasta bailan Que parece que bailaran Es que es una clasificación Sí, pero entre países Yo tenía la concepción O tengo la duda en mi cabeza De que en México existen muy buenas razas Muy buenos caballos Y ellos por su tradición Por su música y todo Como que la crianza de estos animales allá También es número uno ¿Cómo estamos a la par con ellos? Por ejemplo, entre países México y Colombia México y Colombia Pues tenemos a Vicente Fernández Que es el que manda allá con los caballos El que tiene los mejores caballos del mundo El que tiene los mejores caballos Pero son caballos de alta escuela Son caballos andaluces Que nacieron fue para eso Yo enseñé muchos caballos a bailar Y a la fiesta A pasar buenos Y usted montado en un caballo Montar una dama en un caballo Sabía que bajarla, la brava Porque se amañaba mucho ¿Como un caballo? ¿Como un carro de alta gama? Algo así es la comparación Como un caballo que fue Tupamarú Que fue el caballo más vistoso de Colombia En las pistas bailaba retrocediendo ¿De quién era ese caballo? Ese es un caballo, un caballo colombiano ¿Colombiano? ¿Ya murió el caballo? Ya murió el caballo ¿Hace cuánto murió el caballo? El caballo murió ya hace como 12 De 12 a 13 años Vea y todavía se le recuerda Don Héctor, hablemos un poco también Para comentarle a los televidentes Y que podamos nosotros también aprender Hablemos del costo de un caballo He escuchado caballos de millones de dólares Bueno, sí Un caballo empieza porque ahora tenemos Muy buenas razas Muy buenos caballos reproductores Entonces usted se compra un potro de esos Y está de suerte Y da con un buen montador El montador lo puede arreglar Ponerlo bueno Y usted sale buena, sale bueno Y no sabe usted cuánta plata lo va a vender Bueno, hagamos una cosa Estábamos hablando de carros Y como hay un Porsche Hay un Lamborghini Hay un Maserati Hay un Renault Hay un Chevrolet ¿En caballos cómo es? Usted me decía ahorita Que había unos que eran los andaluz ¿Cuáles son las razas de los caballos? ¿Cómo los podemos diferenciar? Hay unos que tienen un pelaje acá larguísimo Hay unos que tienen una cola Por colores, por razas ¿Cómo es? Los caballos criollos de nosotros El caballo de paso fino y la trocha Son caballos muy conocidos Porque son unos caballos menos grandes Que los caballos cuarto de millas Que esos cuarto de millas los usan Para quitación, para muchas cosas Para jugar polo, para todo eso Entonces Se ha visto que el caballo Que ha sido el mejor para nosotros Es el caballo paso fino Paso fino Paso fino y la trocha Don Héctor, hablemos de las ferias Que por supuesto se han realizado Y se han llevado a cabo Aquí, por ejemplo en La Rinconada ¿Qué ferias podemos apreciar en la región? Pues aquí se han hecho dos ferias Y han salido muy buenas Y hemos invitado a la gente de Venezuela De todas partes Y se han llenado esto aquí Y hemos pasado muy sabroso Porque vienen jueces de Bogotá ¿Se hacen anuales o se hacen esporádicamente? ¿Se hacen anuales todos los años? Cada año, sí ¿O se hacen esporádicamente cada dos años? Cada año, cuando se quiera hacer Se hace por ahí dos veces al año ¿Y cuántos especímenes podemos apreciar por feria? Más o menos cuántos caballos Podemos apreciar en cada feria Pues a estas ferias de aquí Han llegado hasta 150 caballos Genial, es una feria grandísima Vamos a ver qué está pasando con Carolina Sí, yo quiero ver, está encantada Sí, Carolina ¿Cómo vas? Betico, Camila Pues definitivamente Te voy a hacer aquí un pare Esto es el mejor ejemplar que hemos podido montar Y mostrarles a ustedes A todo el oriente colombiano y a todo Colombia De lo que se vive en el municipio de Los Patios Sí, señores Hoy un poco más equino nuestro programa Y así mismo contarles a todos ustedes Que esta es una de las bellezas Que hacen parte de la capital norte santandereana Pues sí, señores Aquí en el municipio de Los Patios Existen muchas caballerizas como esta La finca La Rinconada Donde tienen criaderos Y donde no solamente eso Se pueden ir a compartir en familia A montar esos ejemplares Y que tenemos en este hermoso municipio de Los Patios Más de mil ejemplares Mil caballos Que hacen parte de muchas ferias equinas Y que por supuesto han sido campeones Se han llevado las cintas de mejores caballos Y mejores ejemplares en nuestra ciudad Yo como ustedes lo habían dicho Estoy en mi salsa Definitivamente eso es uno de los mejores hobbies Que se podían presentar en nuestro departamento Y así mismo Aquí en la finca y en el criadero La Rinconada Pueden venir con su familia a disfrutar Y no solamente eso Hay un dato muy importante Que muchos televidentes tienen que compartir con nosotros Y saber Estos caballos y estos ejemplares Estos animales betico Sirven mucho de ayuda Para esta enfermedad Llamada autismo Donde muchos niños Los papás Utilizan la equitación Y a estos ejemplares Para una manera mucho más fácil Esta enfermedad Sobrellevarla todos los días En el diario vivir Claro Tú que te vemos Que eres la más experta O la única experta Entre nosotros tres De los caballos Ese recorrido que estás haciendo ¿Tiene algún nombre? Ese recorrido que estás haciendo Esa cabalgata que estás haciendo Bueno Esto es como un precalentamiento Que le estamos haciendo al caballo Para posteriormente Sacarlo a una cabalgata O montarlo de una manera Mucho más fácil Se ha portado muy bien Además que Hay que tenerlo en la pista O en la prepista Para un campeonato Como lo decía Para una cabalgata O así mismo Como te contaba anteriormente Se usan mucho Para los niños con autismo Betico Y tu conocimiento Y tu Cuando lo montaste Por primera vez ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue ese cariño Entre la bestia y Carolina? Aquí hay La bella y la bestia Aquí hay algo Hay algo muy importante Que hay que resaltar Y es que hay que dar la confianza Para que el caballo O la yegua Se sienta cómodo Si usted está tranquilo El animal también está tranquilo La primera vez Por supuesto Como todo el mundo Mucho miedo Y mucho temor Pero ya uno va adquiriendo Confianza con estos ejemplares Y además que es algo maravilloso Montarlos y sentir Esa forma tan bonita De expresar el amor Entre un caballo Y una persona Bueno pues Carolina Yo quiero verla Dar otra vueltica En el caballo Además que se ve hermosa Le luce mucho Entonces queremos ver La voy a invitar Y le doy unas clasecitas Queremos ver Que tan bien monta el caballo Carolina acaba de decir Algo básico Y es generarle también La confianza a la bestia Generarle la confianza En el animal Al animal Y yo creo que en eso Betico y yo Es en lo que estamos Como fallando Don Héctor Hablemos de las categorías Creo que hablamos De grado A Grado B Nosotros no conocemos Mucho del tema Y queremos que también Le contemos a los televidentes Gracias Para hacer una feria De grado B O grado A ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir Que tienen que llegar Caballos muy buenos Caballos trochadores Muy buenos Trotones galoperos Muy buenos Caballos finos Muy buenos Que traen de todas partes Del país De Colombia Entonces esa llama Es una feria De grado B De nivel De nivel Y otra cosa Camila y Don Héctor Vamos Para ir culminando Vamos a hacerle un llamado A todos los televidentes Sobre todo A los que poseen Animalitos como estos A los que tienen Caballos Mulas Yeguas Todo lo que Todo lo que encierra Este 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 mundo Equino Este mundo Eso equino Y es al buen trato Porque yo veo acá Unos animales Muy bien tratados Que diría que es mejor tratado Que nosotros Sí señor Muy bien cuidados Pero sabemos que hay gente Que no lo hace así Que los maltrata Que los tiene trabajando Que no los cuida Pues hagámosle un llamado Porque es que últimamente En las redes sociales Y hay muchos grupos A favor Del maltrato O sea en contra Perdón del maltrato Y nosotros también Queremos apoyar Ese tipo de cosas Aquí Que le podemos decir A la gente Que tiene los animalitos Y ni siquiera Los alimenta bien Pues yo creo que Lo único que tiene que hacer El que quiere su caballo Tiene que cuidarlo harto Mantenerlo bien comido Mantenerlo Que se enfermó el caballo Ya están listos Con la droga Y hay gente Que se esmera mucho Por el caballo El que no se esmera Por el caballo Es el que no los quiere Y que los tiene Por voy Por salir a cabalgatear No Eso no es así Los caballos Hay que quererlos Y cuidarlos Sí señor Porque el caballo No sabe hablar No sabe decir Tengo hambre Ni nada Uno tiene que entender Tiene que llegar A enamorarse del animal Para poder entender Lo que le está pidiendo a uno Sí Y el gusto natural Y el caballo Es tan inteligente Que no habla Ni nada Pero sí le da a entender Qué es lo que él necesita Bueno Palabras más Palabras menos Como don Héctor Lo acaba de decir Se le nota el amor Por estos animalitos De verdad Felicitaciones Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por recibirnos en su casa Y espero que nos veamos Muy pronto Bueno Muy bien Vamos a hacer Una pausa comercial Los dejamos con imágenes De nuestra compañera presentadora Dando una vueltica del caballo Vamos a hacer Nosotros regresamos De esta pequeña pausa Para comerciales Seguimos con más De este mundo equino Y con estas hermosas imágenes De este pequeño potro Hijo de vino griego Uno de los mejores ejemplares De los mejores caballos Que tenemos en nuestro departamento Regresamos de esta pausa Para comerciales Y por eso me acompaña Muy especialmente Doña Beatriz Gallego Jaramillo La propietaria De este criadero Y esta finca tan bonita Que muy amablemente Nos ha recibido En la tarde de Zona F Desde el municipio De Los Patios Norte De Santander Doña Beatriz Bienvenida a Zona F Y muchas gracias Por estar con nosotros Hola Carolina Que alegría para mí Tenerlos aquí en la Pesebrera Y más este programa Como dedicado Al caballo de paso colombiano Me da mucha alegría Tenerlos aquí Bueno, ha sido una tarde Súper agradable Además que me siento En mi salsa Porque pues me gusta El mundo equino Me gusta montar Además Pues poco a poco He sido como Apasionada de los caballos Pues es una manera Muy bonita Y un acercamiento De confianza Que tiene el ser humano Con estos ejemplares Y una vez más Nosotros seguimos Con esta entrevista Porque mis compañeros Hablaban anteriormente Un poco acerca De todo este mundo equino De todo este mundo De caballistas De todo lo que tiene que ver Con las razas Con las ferias Y todo lo que concuerda Con este fascinante Fascinante mundo De los caballos Pero yo quiero saber Un poco más acerca Del cuidado Todas las recomendaciones Que hay que tener Y el cuidado especial Para que un caballo Viva en cómodas condiciones Aquí estamos precisamente En las pesebreras De la finca La Rinconada Vamos a hablar un poco Acerca de eso Doña Beatriz La forma como ellos Tienen que estar viviendo Este recinto Que ellos tienen que estar Para vivir cómodamente Por ejemplo Vámonos un poco Acerca de este potro Que es un potro De 13 meses de edad Sí Hablemos un poco De la forma Como ellos tienen que vivir Doña Beatriz Bueno Carolina Como tú ves Esto se llama pesebrera Así se les llama La pesebrera Su cama Lo que es aquí Donde ellos duermen Tiene que ser muy bien Limpio Buena cama Porque en eso Influye mucho también Lo que es El mantenimiento del caballo Que se engorde Si un caballo No tiene buena cama Si le das buena comida Buena alimentación No es suficiente La buena alimentación Y tener un mal Dormir Un mal cama Entonces tiene que estar En muy buenas condiciones Su buena cama Este es el heno Se les da concentrado Entonces otra cosa también Las comidas Tienen que ser como ahora Así como comemos nosotros Los seres humanos Que desayunamos Almorzamos Y cenamos Entonces igual Con los caballos En la mañana Acostumbrarnos a tal hora Si es a las 8 de la mañana O 7 en punto A su desayuno A su desayuno A mediodía Igual también Y la cena También a la comidita A la misma hora También es muy importante El cuidado en el agua Hay monta Perdón Cuidadores Que vienen Y le echan el agua encima No Eso hay que Sacarlo Lavarlo Todo el tiempo Y echarles Su agua bien fresca Bien limpia Igualmente también Los comederos Bueno Este es un espacio Importante para ellos Como lo decíamos Para su crecimiento Para su desarrollo Y es un potro De 13 meses ¿Cuáles son los cuidados Que debemos tener Entre un ejemplar Tan pequeño Y ya un ejemplar Adulto Doña Beatriz Bueno Este ejemplar Al principio Él fue criado Con tetero Pero entonces Ya se le quitó El teterito Porque la mamá No lo pudo criar Y ya ahorita El cuidado de él Es como de cualquier caballo Su buena alimentación A sus horas Estarlo sacando Yo tengo aquí Lo que es el picadero Que es muy importante Para los potros Para el desarrollo Soltarlo A que corra A que ejercite El picadero Es esa manera Como podemos hablar En el mundo caballístico Donde ellos van a explorar Eso sí Por lo menos Ahí lo soltamos Ese picadero Todas las mañanas A las 9 de la mañana Toma sol Corre Entonces eso le sirve mucho Para el crecimiento Es como un niño Es como los niños Definitivamente Tienen que tener su espacio Vamos avanzando un poco más Doña Beatriz Para contarle a los televidentes Esta manera exacta Como ellos tienen que Estar cuidados Hablemos un poco Del espacio Las pesebreras Algunas un poco más grandes Otras un poco más pequeñas Hablemos un poco Acerca de esto Sí Y el tamaño normal Para un caballo Es de 3 por 4 metros Más o menos Es buen tamaño Para un caballo Bueno aquí tenemos Otro ejemplar Además Ya un poco más Grandecito Ya un poco más mayor Vamos a hablar Un poco acerca De este Preciso ¿Cómo lo llamaríamos esto? Una barrera Esto es Una barrera La corriente que se les pone Es muy mínima Pero es como para que no molesten mucho Aquí Los que son un poco más inquietos Para que no intenten salirse de la pesebrera Los cojudos Exactamente Bueno Ellos se alimentan de heno Pero asimismo También ¿Qué tipo de alimentos? ¿Cuál es el concentrado Que se les puede dar a estos animales? Concentrado Concentrado Se les da todos los días Un callo que no come concentrado Se adelgaza Entonces es muy importante el concentrado También para ellos Que no les falte ¿Cuántas pesebreras tenemos en la rinconada Doña Beatriz? Aquí tengo 17 puestos 17 puestos Este ejemplar Este ejemplar Lo vemos ya un poco más mayor Es uno de los Más grandes Que podemos ver Este es un caballo capón Ya Ajá Sí De más edad avanzada Muy bonito Bueno Y la manera más fácil Como nosotros podemos ver La forma en que ellos Se van adaptando A este lugar ¿Hay caballos Que no se adaptan A la pesebrera? ¿O todos están Como se dice Adiestrados Para estos lugares Para que vivan Para que duerman Para que coman ¿Cuál es el manejo Que se le da a un caballo Para que no se estrese acá En su hábitat En su casa Lo podríamos decir Porque la pesebrera Es su casa Es su casa Sí Te cuento que hay caballos Que son criados en potreros Y cuando llegan a pesebreras Sí Ellos se extrañan muchísimo Claro Pero ellos se adaptan Ellos como todos Todos los seres humanos Igual como nosotros Nos adaptamos a todo Así son ellos también Bueno Y así mismo Nosotros vamos avanzando Para mostrarle A cada uno de los televidentes La manera como ellos Están adaptados A este hábitat Donde tiene que tener Como lo decíamos anteriormente El cuidado con el agua ¿Cuántas veces al día Se le cambia el agua A doña Beatriz? Cada vez que se la toma Le cambiamos Les ponemos Pues hay tres veces Tres veces al día El heno se le da Una vez al día Y el concentrado Se le da tres veces al día No, el heno también Todos se les da Tres veces al día Igual el heno El desayuno Al almuerzo Se les da concentrado Y enito Y por la tarde También vuelve Se les da Esto es una potranca Tiene cinco meses De preñez Es una potranca Que está embarazada Sí, sí Bueno, esta forma De tener una potranca embarazada ¿Es un aislamiento Que hay que hacerle a la potranca O ella puede estar Si los van a sacar todos Ellos pueden estar juntos ¿Cómo es el acompañamiento Que se le hace Una potranca embarazada? No, igual Normal Como cualquier caballo Igual se monta también Hasta el último día Se puede montar Ah, qué bien Eso no se sabía Además contemos un poco Acerca de cuántos meses De embarazo Tiene esta potranca Ahí está de cinco mesecitos Bueno Cinco meses Dura once meses Rápidamente Once meses Dura el embarazo Hablemos rápidamente Del momento del parto Acá en la pesebrera Ahí en la pesebrera Perfecto Ese definitivamente Es su hábitat Su casa Y nosotros quisimos Mostrarles a todos ustedes Esa manera tan bonita Como la finca Y el criadero La rinconada En el municipio De los patios Mantiene esta forma Tan agradable De tener la casita La pesebrera Para cada uno De los De los caballistas Que quieren tener aquí A sus animales A sus ejemplares Además sabemos que Hay muchos Hijitos De todas las De todos los caballos Y de todos los ejemplares Que han salido muy bien A nivel nacional Si le cuento Que aquí en el municipio Los patios Han venido Buenos caballos De muy buenas razas Y se han preñado yeguas Y hay muy buena Tenemos muy buena caballada Aquí en el municipio Bueno Los caballos Por supuesto Avancemos un poco Para que les contemos A los televidentes Acerca de precios Por supuesto A medida que el caballo Va obteniendo reconocimientos Premios Campeonatos Y cintas Cada vez se vuelve Más costoso Claro Van agarrando Mucho más valor Y hay también caballos De muy buenos precios Para personas que no Solamente los quieren Para exposiciones Sino para cabalgatear Para pasear Con montar a sus hijos Sus esposas Y hay caballos De muy Precios muy bajos Que pueden Un precio bajo Sería de Tres, cuatro millones De pesos Y el precio más costoso El precio más alto ¿Cuál sería Doña Beatriz? Uy hay caballos Muy costosos Hace poco en Colombia Vendieron Compraron una yegua Me di cuenta Como en cuatro mil millones De pesos Está muy bien Definitivamente Este mundo equino Y esta finca La Rinconada Nos ha recibido Con los brazos abiertos Nosotros vamos a mostrarle A ustedes un poco más De todo lo que pasa Desde el municipio De Los Patios Porque hay muchos ejemplares Y por supuesto Muchas caballerizas Y pesebreras Que nos abren las puertas Para que ustedes conozcan Más de nuestro departamento Y así mismo Toda la Toda la ejemplaridad Equina Que tenemos Aquí en Cucuta Norte De Santander Le doy paso a Camila Diabetico Yo mientras tanto Sigo acá Porque estoy en mi salsa Y más adelante Nos vemos en la pista Con ese ejemplar Que estaba montando Anteriormente Y ahí estaba Carolina Caro un beso Definitivamente Está en su salsa Ay total Fue un programa Dedicado para ella Porque este tema Aquí no le fascina Le encanta El programa Nosotros decoramos Nosotros decoramos Con los invitados Pues es un programa Diferente Para que usted También lo disfrute Y pueda ver otras cosas Y por supuesto Otros temas Aquí en Zona F Pero sin dejar de un lado Lo que siempre tratamos Y lo que siempre resaltamos Y es el deporte En Norte de Santander Y definitivamente Este programa Merece un premio Porque es que Se ha dedicado El programa A mostrar Todo lo positivo Que tiene Norte de Santander Y estos programas Mostrar esto Que a veces Ni siquiera Nosotros que vivimos acá Nos damos cuenta De la invaluable Riqueza que poseemos No sabemos Que esto está en la región Mire para pasar Una tarde aquí Delicioso Venir y disfrutar Les digo Algunas empanaditas Deliciosas Que ustedes se van a enloquecer Y así Sí Súper bueno La verdad que vamos a salir Con dos kilos más Bueno Volviendo al tema del deporte Pues en este momento Nos vamos para Durania Porque queremos resaltar Las cosas positivas De nuestra región Aquí está Para todos ustedes Con la asistencia De un buen número De espectadores Se realizó El Campeonato Municipal De Fútbol De la Escuela De Formación Deportiva En Durania En Durania Norte De Santander Donde niños Y jóvenes Participaron Activamente Del encuentro La jornada Dio inicio Con un desfile Por las principales Calles del municipio Y culminó En la cancha Córdoba Se espera que el municipio Continúe promoviendo Este tipo de encuentros Deportivos Que ayudan a integrar La población duranense Desde Durania Norte Santander Quiero enviar un saludo Al programa Zona F De Canal TRO Campeonato En el municipio De Durania Hermoso municipio De gente Pujante Trabajadora Y sobre todo Acogedora Muy familiar Las pocas veces Que la he visitado Me ha parecido Maravilloso E insisto Tenemos que ir A hacer un programa Durania No Y tierra De nuestro querido gerente Del canal TRO El doctor Juan Ricardo Gelves De Durania Un saludo muy especial Para toda esta gente Tan bonita Y que más o menos De vez en cuando Esporádicamente vamos Pero tenemos que ir a hacer Un Zona F Desde Durania Y poder compartir Con todos ustedes Tengo una amiga Durania muy querida Marta Evelia Rivera Médico de profesión Ella ama su tierra Y cada ocho días va Un beso para ella Y toda su familia Vamos a hacer Una pequeña pausa comercial Pero ya regresamos Con la última parte De Zona F ¿Será que por fin Carolina vendrá? Yo creo que sí Vamos a ver Y yo sigo acá Consintiendo a Rey de la Pradera Porque definitivamente En el municipio De Los Patios Tenemos mucho Para mostrarle Al oriente colombiano Y a todo Colombia De esos ejemplares Que hacen Por supuesto Una buena representación A nivel nacional Y ya algunos Claro que sí A nivel internacional Yo me salgo De la pista Para ya llegar Al final De nuestro programa Yo sigo En sombrerada En botada En actitud En actitud En actitud En actitud Hola ¿Cómo les va? Regresé ¿Cómo le fue? Ay súper bien Algo recomendadísimo Para las personas Que vayan a montar Botas y sombrero Indispensable El estilo No lo puede perder No tanto el estilo Sino que es un Ay perdónenme Por los sucias Pero es que Se acaba de bajar La pista Un poco mojada Que no se note Que fue un montaje Que fue La tecnología No nada Fue real Que montó Pero el estilo También porque la pinta Está buena Es que hay que tener estilo Para cabalgar también Los voy a invitar Y les voy a enseñar Porque muy amablemente Doña Beatriz Nos deja las puertas abiertas De este hermoso lugar Para venir a aprender A montar Y no puede hacer falta El sombrero Y las botas Ya sabemos Ya sabemos Para la próxima Traer la pinta Para poder cabalgar Oiga se nos acaba el tiempo Aquí en Zona F Con esa pinta maravillosa Carolina Parra Pues también quiero dar las gracias A Tiendas Ibis Por mi outfit de hoy De la tarde de hoy Que me parece maravilloso Para nuestra capital Norte Santanderiana Muy fresco Muy vaporoso Muy suelto Lo pueden encontrar En el centro Y en el centro comercial Ventura Plaza Segundo piso Local 200 Tiendas Ibis El mío está fácil Venga para acá A ver ese amarillo Pollo Ahí lo tienes En el centro comercial Ventura Plaza Local 155 Americanino Y eso es de su closet Esto es de mi closet Y yo me voy a montar Otra vez en Rey de la Pradera Porque quedé enamorada Va a volverse a montar Claro Se portó muy bien conmigo Y esa es la confianza Que debe generarle a usted La primera vez que vaya a montar Y nosotros nos vemos La otra semana señores Con más información Con un excelente programa Y la compañía De esas dos hermosas reinas Hoy desde un caballo Mañana desde un avión Desde cualquier lugar del mundo Desde el aire Desde el aire